¿Qué es la dependencia policial del ciudadano Ramiro Valveson? Contratando la sustracción de elementos varios de su vivienda como vestimentas y dos computadoras cuartátiles. Marcos, ¿esto es tarea de investigación? ¿Se ha podido dar con el paradero los mismos? Sí, se ha hecho una investigación, de la cual sigue todavía, de la cual surgieron allanamientos aquí en la localidad, arrojando resultado negativo referente al hecho que se investiga. Pero bueno, cabe destacar que en uno de los allanamientos que se hicieron se encontró estupefacientes, motivo por el cual se dio la participación al FPA, secuestrando la cantidad de 13 porros en la vivienda del ciudadano Sosa Emiliano. ¿En dónde se ubica la vivienda? Está en esta localidad, por la calle Buenos. Bien. ¿Proseguimos con más información también, Marcos? Sí, exactamente con la misma fecha, hace la denuncia Ezequiel Alejandro Teco, con domicilio en esta localidad, quien manifiesta que también se ausentó de su domicilio, no dejando moradores en el mismo, en el mismo horario de las 21, y que a su regreso, al otro día, constata la puerta lateral de la vivienda, con indicios de violencia, y en su interior la casa se encontraba como desordenada. No nota el faltante de ningún elemento, o sea, se trata de establecer el motivo por el cual este autor ignorado no logra consumar el hecho, ¿no es cierto?, pero no le falta ningún bien, no denunció un faltante. Marcos, ¿también hay otro hecho para informar? Exactamente, bueno, en la fecha 1 de enero, denuncia Valveson Osvaldo, también con domicilio en esta localidad, quien manifiesta, bueno, que autores ignorados también, al momento que se ausenta de su vivienda, ingresaron, tras ejercer violencia en una de sus aberturas, le sacaron un LSD y varios elementos denunciados. Bueno, tras el accionar de la Guardia Preventiva del día de la fecha, a cargo del sargento ayudante Piliet, Ricardo, es que se logra individualizar al autor del hecho consumado este, y se logra recuperar los elementos que son devueltos en forma inmediata al damnificado. Marco, ¿esta persona se encuentra detenida? No, 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 es una actuación que se está iniciando ahora de oficio, está identificada, y bueno, hay que elevarla a la Fiscalía de Introducción de Marcos Juárez. La misma persona, al sentirse identificado, y la presión misma que en ese momento estaba ejerciendo la Guardia de Prevención del día de la fecha, reintegra las cosas al damnificado. ¿Qué es lo que se encuentra en la Guardia Preventiva del día de la fecha?